Compañeros, empleados de las oficinas administrativas del Registro Nacional de Personas Naturales protagonizaron este conato de violencia. Luego que los miembros del sindicato dejaron sus puestos de trabajo para exigir la implementación de un contrato colectivo. Además de ocasionar atrasos en los trámites del RNPN, también se impidió el paso de las autoridades de la institución. La presidenta, al igual que en otras ocasiones, con este grupo que ha contratado, entraron agrediendo a compañeros y a compañeras para ingresar ella a estas instalaciones. Entonces yo también me siento agredida por ese tipo de acciones violentas que hace el sindicato. Entre sus peticiones se encuentra el incremento salarial de más de 200 empleados de la institución, que según ellos ya se les había prometido. Pero todo tiene una justificación, asegura la presidenta Margarita Velado. El registro no tiene fondos para reorientar en esa cantidad. Esa es mentira. Ella piensa que no somos profesionales los que laboramos en esta institución. Ellos nos dieron el balance 2013, 2014 y 2015 y el balance ejecutoriado al 2016. Y se le detectó que queda siempre un remanente de 800 mil a un millón de dólares. La suspensión de labores afecta a las más de 100 personas que llegan diariamente a la institución a realizar sus trámites. Algunos llegan desde lejos para poder hacerlos. ¿Y esa de que no, señora? Hasta nuevo aviso. ¿Desde dónde viene usted? Pues a su propio. ¿Y qué trámite venía a hacer? A renovar el documento. Sin embargo, los miembros del sindicato se mantienen firmes en continuar con la medida, incluso de recurrir a otras en caso que no se establezca una mesa de diálogo, a lo que Margarita Velado responde. Si quieren platicar conmigo, que vengan al despacho. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Gracias. 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 Gracias.